Duro golpe a las telenovelas, falleció importante miembro de Televisa. Si bien probablemente su nombre no es de gran relevancia, los fanáticos de las telenovelas seguramente recuerdan sus creaciones. Reportan en Twitter la inesperada muerte de un ícono de las telenovelas de Televisa y lloran su partida. Se trata del compositor Roberto Valenzuela, quien habría perdido la vida. De acuerdo con informes, él fue el encargado de proporcionar la música a icónicos melodramas de la televisora como Tres Mujeres, Amor Real, El Derecho de Nacer, Clase 406 y Atrévete a Olvidarme. Si bien su nombre tal vez no era muy reconocido entre el público, sus aportaciones musicales y su trabajo en Televisa sí lo fue, ya que varios usuarios lamentaron su partida, asegurando que gracias a él aún recuerdan muchas de las canciones de sus melodramas favoritos y les provoca bastante nostalgia. Las telenovelas mexicanas tendrán el impacto de la ausencia de un creativo musical como lo era este importante miembro de Televisa, el compositor Roberto Valenzuela. Expresamos nuestra más sentida nota de pesar a sus familiares, amigos y colegas por tan irreparable pérdida. Triste día para el mundo de las telenovelas.